Hola, mi nombre es Maureen Barahona, soy dermatóloga y cirujana dermatológica. Si bien a todos nos encanta el sol, el sol también viene con problemas y dentro de ellos es que produce daños a nivel de tu piel. Muchas de las personas cometen el error de utilizar el bloqueador solar solo cuando van a la playa, salgas o no salgas a la calle, utiliza tu bloqueador solar. Lo otro en cantidad de por lo menos una cucharada supera en cada miembro, es decir, una cucharada para el brazo o para el otro brazo. Es algo que debes de implementar todos los días porque no solo te cuida de efectos adversos a tu piel, sino que también te quitará esas manchitas y arruguitas que tampoco deseas. Recuerda que para esta temporada, Supermercados La Torre tiene un 30% de descuento en productos seleccionados, sobre todo aquellos que son para protección solar.